El ratón ¡Ánimo! ¡Con esto vamos adelante! ¡Sáquen esto adelante! ¡Vámonos! ¡Échale viejo! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Vamos hermanos! ¡Váyanos a dejar! ¡Vamos! ¡A las que sigan! ¡A las que sigan! ¡A las que sigan! ¡A las que sigan! ¡Venga! ¡Venga Palmas! ¡Venga visito para un rechace! ¡Échalo cerrado Diego! ¡Marquen! ¡Marquen Cervantes! ¡Venga muchachos! ¡Venga! ¡Venga el balón pocha! ¡Duro balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mayo! ¡No! ¡No! Se enfrentan en esta gran final ¿Qué equipos? RIN 110 contra Perforación de la Concha Categoría Tercera División Categoría Tercera División